Javier Frana. ¿Dije Javier Frana? No. Este es Guy Forge, ganándole a Jim Currier. Un partido formidable. El último finalista, Jim Currier. Este es a favor de Zalata y Nuestra, eh. Ojo, dijimos que Currier era uno de los fracasos. Fue finalista en el 93, en el 94 perdió en la segunda rueda, contra Forge, que juega bárbaro en superficies rápidas. Allí está el festejo de Guy. Se saca el sombrero. Y este muy buen jugador y un tipazo del circuito profesional se llevó una gran victoria. Otra sorpresa en la cancha central. ¿Se acuerdan de Kenneth Carson? El dinamarqués que nos eliminó de la Copa Davis hace dos años. Es este rubiecito, que después no tuvo grandes actuaciones. Acaba de ganarle a Stefan Edberg. Esta es en contra de Zalatino y Bonadeo, como la de Stig. Porque Edberg, uno de nuestros favoritos, se quedó afuera. Y entre las mujeres ni les cuento las que se han quedado afuera. Pero hoy fue día nefasto para los hombres. Carson que define y que está adelante, sigue metido. Le ganó por 6-4 en el tercero. 6-7, 6-7. 6-2, 6-4, 6-4. 6-4 en el quinto, por supuesto. Gran partido de Gabriel Sabatini. Claro, ustedes dirán, a Jenny Birn le ganó 6-2, 6-3. Jenny Birn es una australiana que juega bastante bien sobre Césped. Y para Gaby en este momento, ganar cómodamente un partido en un Grand Slam significa volver a construir algo. Algo que en este momento de Wimbledon es muy importante. ¿Saben por qué? Porque está en la parte superior del cuadro. Allí por donde venía Steffi Graf. Por donde las máximas favoritas están cayendo. Por donde vienen otras argentinas como Inés Gorrochategui. A propósito, Inés tendría que jugar mañana con Christine Radford. Y no es seguro que se pueda presentar por un problema muscular. Sería toda una lástima. Florencia Labat tiene que jugar con Pam Schreiber. En otras épocas diríamos, perdió Florencia. Hoy, ante una veterana como Pam, por ahí capaz que moja. Y nos va a quedar también la esperanza por ver qué es lo que sucede con Javier Frana. Pero a él lo tenemos en un ratito. Gabriela desde el fondo, la derecha ganadora. El 6-2, 6-3, una victoria realmente sólida, consistente de Gabriela. Y vamos a Javier. Un gran partido. Porque Brad Gilbert es un buen jugador. Realmente un buen jugador. Frana le ganó 6-3, 4-6, 6-1, 6-2. ¿Saben contra quién tiene que jugar Javier? Contra Boris Becker. No es una historia sencilla. Nadie lo imaginaría. A propósito, Boris Becker viene de ganar en sets corridos a Kenny Thorne. En sets corridos a David Wheaton. Y como se suele decir, en la cancha central de Wimbledon, Becker juega como si fuese en el jardín de su casa. Debutó ayer a los 16 años, ganó dos veces, mejor dicho, tres, pero dos consecutivas teniendo 17 y 18. Y en todo caso, esperamos que la próxima sorpresa de este abierto británico sea para los argentinos y a favor. 6-3, 4-6, 6-1, 6-2.